Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Revelations 2 en el episodio 3 donde vamos a comenzar a continuar la campaña con el episodio 2, la parte de Claire. Y eso es todo, no se me ocurre mucho más. Terminamos la parte de Barry en la cual dimos muchas vueltas, pero bueno. No, otra vez no me lo cuentes. Bueno, no, si, esto me lo tengo que contar. Es verdad, esto pensaba que era el... pero sí, esto siempre lo cuentan. La música es como una versión más atenuada de la de Resident Evil Revelations 1. Sí, es una versión atenuada. Me gustaba más la otra. Madre mía. Hay seis meses de diferencia entre Claire y Barry. Eso es bastante fuerte. No me acordaba. O sea, no lo esperaba. Es un episodio. Contemplación. Espectador de la vida es, en cierto modo, alguien que comparte... Kafka. ¿Qué coño decís? Han dicho dos frases y me parecen imbéciles. ¿Tenéis todos un control de los zombies? Un latino. Pues es chino. ¿Qué es Fede Fernández? Voy a llevar a esta gente. Hostia, ¿me dejas llevar a ese solo puños? Pero que hagan daño de verdad. ¿Eso es de Thompson? Sí. Voy a examinarlo. ¡Oh, mierda! ¡Caí! ¡La cuchillo! La verdad, qué suerte que Claire tiene reflejo. Si no, la matas a cualquier persona. ¡Ay! ¿Le conoces? Ah, ¿sois de la fiesta o qué? A lo mejor no me he enterado quién es. Pues sí. Son de la PSA. Yo ya sabía que eran ustedes. ¿Ustedes? ¿Cuál queréis? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Copyright! ¡Para, para, 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 para! ¡No, por favor! Que esto es horrible luego. Que a mí me da igual, pero... Jolín, molesta. Ver que el vídeo tiene un anuncio de copyright. Es tarde. Han pasado tres segundos. YouTube es... Una bestia parda. Que ya está al acecho. Nos despertamos en medio de un bosque. ¿Y vosotras? En una prisión abandonada. ¿Verdaderamente no tengo balas? Dios, qué mal hecha está en las bocas. Me cago en la puta. Thompson también. Supongo que es ola de Claire. Pues un químico oloroso. ¿Qué te parece? Que no es oloroso, ¿no? Es odoroso. Oloroso es que huele, en todo caso. Oloroso es que desprende olor. Bomba trampa. Que hayan cometido este error me parece absurdamente insultante. Puta mierda de juego. Tagusillo, tagusillo, tagusillo. Es odoroso, ¿no? Cuando algo huele es odoroso. No oloroso. Vaya, hombre. Esto es Saudos. Le horroriza que le haya pinchado. Pero espérate. Me había dejado yo cositas. Para empezar no he hablado con este hombre. De esto no tengo mejoras, ¿no? No, nada. Ah, no tenía nada que decir. Vale. Aquí había cositas. No podía abrir esto al final. Mira, eso se iba a la de escopeta. ¿Cómo te vas de aquí sin se iba a la de escopeta? Claro, hombre. Venga, Moira. Se útil y apunta con la lucecita, ¿eh? ¿Neal? ¿Neal estaba contigo? Espera, es usted. Preveo tesoros. ¡Ajá! La tuya no valía, ¿no? ¿Cómo se cambia de personaje? Así. ¡No! Me tengo que acordar. Para cuando venga... La niña de Barry. Perdona. Te había perdido de vista. No puede ser. ¿Un NPC que corre a mínima velocidad? Ese es el... El sumum de los videojuegos. Coño, estoy en el dirección contrario. Te he visto. Ya no puedes esconderlo. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Que está un poco al loro, realmente. Hay que llevar a la... Te fuerza a llevar a la chica. Solo por... Solo por iluminar. Y por señalar. Me hace que hace poner... Moira ilumina y dices... Bueno, vale. Pues, pues, pues... Entre muchas comillas. Pero la otra... Solo señala. ¿Ves? Químico oloroso. No es oloroso, es odoroso. El agua es incolora, inodora e insípida. Pero no es inolora, es... A ver... ¿Cómo era esto? ¡Ah! Soy imbécil. Me he salido. Bueno, es que... Nunca le das al centro. Siempre te das como... A mucha distancia. Pero bueno. Bueno. Me están dando munición. Qué poco me va a durar. Tengo bastante. Qué poco me va a durar. Pues... A lo mejor sí que es olorosa. Ahí me estoy columpiando yo. Pero... Me suena muchísimo que es odoroso. Cuando lo reparen, no queda... Necesita una batería nuestra y combustible. Y vamos a encontrar justo lo que necesitamos en este vertedero. Por mi experiencia, seguro. Ayúdame a mí. Va a ser una... Va a ser una... Ah, vale. Claire, ¿ha hecho algún tipo de broma en plan? Siempre encuentro lo que... Lo que busco. ¿Cómo? ¿Cómo abro la...? Ah, sí. A ver. El que pongo es craftear. A todos los señores para después... Ah, vale. La típica bomba. Vale. Bueno, vamos así. Que si también me quito cositas de encima. Que encuentre la batería y la... Vale. Sí, buena. ¡Hombre! ¡Hombre, Claire! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Fue feo esto! ¿No se suponía que Claire ahora disparaba cuando no estuviera... Yo delante? O sea, cuando yo no la llevaré a ella. Tengo un montón de bombas. Ah, es diferente. Es que quiero llevar a Moira porque hay un montón de objetos. ¡Tal industrial! ¡Espera! ¡Acabo de oír una motosierra! ¿Me vais a puto a tomar el peo otra vez? ¡Ah! Apenas da asco esto. ¡Ah! ¡Que hay dos! Toma, perfecto. Y justo, justo. Le he dado justo. Se aparta. Como si estuviera dando la cara. No me puto jodas. ¡Ah! Eres tú. Pero si eres tú el que era una puta motosierra. Si veis un muro quebradizo, seguro que puedo perforarlo. Veo. A ver si hay algo útil ahí dentro. 11 de octubre de 2018. Encontré esta pequeña isla, un libro viejo lleno de polvo y no estaba en ningún mapa ni nada parecido. Así que pensé, joder, genial. Adentro una vez que conocía. No me lo pierdo. Alquiler un helicóptero, me llevar hasta allí no fue barato. Tan pronto como tocamos tierra, los aliados abordaron el helicóptero y me pusieron a bajo custodia. Así que no empezamos muy bien. Y ahora estoy aquí encerrado en un cuarto asqueroso. Esta gente está flipada. No puedo explicarlo, pero ya sabéis cuando veas a alguien y sabes que no está muy bien en la cabeza. Pues eso, muy mal rollo. 12 de octubre. Bueno, pues los noctores estos están discutiendo qué hacer conmigo. ¿Qué tal que dejar que me vaya? Les he dicho mil veces que solo estoy aquí de viaje, pero pasan de mí. Esto me da muy, muy, muy mal rollo. Al parecer esta gente no puede creer que sea un extranjero y haya sido capaz de encontrar a la isla. ¿Cómo? Estamos en la era moderna. Es que todavía hay algo que no puede encontrarse buscando un poquito. Pero en fin, empiezo a pensar que venir aquí no ha sido muy buena idea después de todo. Dos meses, por el amor de Dios. Y todavía estoy aquí. Esto es un desastre. Algo chungo está pasando. No he visto a nadie y no puedo verlo, pero oigo algo así como un rugido de un animal. No me jodas. No se habrán olvidado que estoy aquí, ¿verdad? Sin comida ni agua, algo de lluvia vino bien. No tengo fuerzas para coger una rata. No me queda mucho. Agua, agua, agua. Dios, por favor, agua. ¿Por qué tenías una ave 50? ¿Tú? Bueno, mira. ¿Te importa hacer una demolición? La musiquita que suena es parecida Resident Evil 4. ¿Hais reciclado musiqui... ¿Dónde está? ¡Coño! ¡Pero tú! ¡Que te tiro una bomba secreta! ¡Vaya! ¡Será saco push! ¡Vaya! Además, no ha dejado nada. No funciona la bomba esa. Bueno. He salido ganando nada, en realidad. He perdido dos balas con todo esto. Aquí como un montón de casas. Hostia, ¿dónde está? Ah, vale. ¡Hala ahí! ¡Dale, primo! Lo suponía. ¡Gracias! Ha sido útil, Moira. ¡Ja! ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Oye! Esta funciona de algo. No les atrae una mierda, ¿eh? Funciona poco más que como bomba. Y ya está. No les atrae nada. Ni un poquito. ¡Jolín! Había un momento que has tenido dos. ¿Suenan como los zombies del Ford, eh? No, como los del Half-Life. Un poquito, al menos. Suenan como los zombies del Half-Life. Aquí hay uno. No sé dónde está, pero aquí hay uno. Vaya. Eres muy sigiloso. Tenemos el combustible. ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Algún sitio muy alto, creo yo! ¡Porque la cobertura está a top! ¡Sí, sin interferencias! Vale, a ver. Un par de preguntas. ¿Cómo has podido encontrarlas si estabas ayudándome? ¿Dos? Porque muy tranquilo me lo has dicho. Teniendo en cuenta que te estaba comiendo un señor. Pero, eh, oye. No voy a insistir. ¡Oh! Vale. Pues si acaso. Oh, espera, espera, espera. Aquí hay millar de piezas de mejora, tú. Espera. Toma. ¡Ah! Vale. Y aún te puedo pasar una. Vale. Caencia nivel 2, capacidad nivel 1, daño nivel 2. Daño nivel 2. Capacidad nivel 2, nivel 1. Es que me gusta la escopeta. La metralleta tampoco me dice mucho, entonces... ¿Puedo llevar 3 balas ahora? Sí. No tiene mucho sentido. Porque la... Pero bueno. Me está persiguiendo el... El amigo de Motosierras. Allá hay un camino. No hay nada por aquí. Se ha ido aquí dentro. No sé. Oh, mierda. Pero está ahí la batería. Uh... Buenísima. ¿Dónde está la casa con luces? Esta. Es esta. Eh, ahí hay una escalera. Pero se va para ir por otro lado. Parece. Que estaba el cofre este de la niña. Ah, vale. ¿Van a matarme? ¿Qué? Oh, oh, oh. Deja a los mayores, Moira. Ilumina, cojoño. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Ah. ¡Ah! ¡Venga ya! Que más son dos Uy, sea lo que sea lo que hay aquí dentro No va a valer todo este rato, ¿eh? ¡Oh, es una bolsa extra! Pues sí, sí que ha valido Todo bien ¿Veo? Yo por fin puedo llevar cositas, de verdad Uy, me están hablando ¡Qué guapo! ¡Ah, qué chulo! Me están ofreciendo El mismo puesto de trabajo Que ya me han ofrecido una vez ¡Qué guapo! Me encanta Sí, hombre, claro, diré Sí, sí, hombre, claro, acepto Ya me lo han dicho Ya en teoría estaba ya contratado ¡Qué guapo! Me encanta, está bastante gracioso ¿Por dónde coño es? Ah, vale, allí ¿Y nuestro amigo no tiene a qué decir sobre este hombre? En plan ¡Ah! ¡Oh, que me estoy desangrando! ¡Espérate! ¡No! ¡Claramente no! ¡No tengo torniquetes! Ahí lo tiene Claire Sí, gilipollas ¡Oh, de verdad! ¡Oh, de verdad! Me ha costado Tú no podrías haber echado una mano ¡Hombre de Dios! Ahí tienes lo que necesitas Bien hecho, Redfield No esperábamos Ahora me toca hacer un poco de magia Auténtica magia vudú Para esto ¡Oh, no! Solo hay una puta puerta, ¿no? ¡Oh, no hay que ir a apagarla! 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 Echad una mano, motosierras Si ya Oh no Me estoy quedando sin botellas de estas guapas Por el miedo No están entrando por ningún lado Pero si no están entrando Ah vale Si que se están rompiendo las ventanas Ahora que ¿Pero tengo que salir? No, no No me rompo la ventana De un headshot mueren Seguro que tengo un poco de cuidado Ay, 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 ay Un headshot los mata y todavía no estoy gastando ni la escopeta ni la metralleta No Ahora viene el gordo, ¿verdad? ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Ah Ah Se activa con el miedo el virus En serio ¡No! ¡De verdad! ¿Pero estamos puto locos o qué pasa aquí? ¡Tiene un ojo! ¡Tiene un ojo! ¡Joder! ¡Muida! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué? ¿Que es que hay que esquivarlo? ¿Cómo va esto? ¿Me has muerto? Perfecto Tremenda situación la que nos estás contando ¿Cómo se esquivaba? Wait for it Espera, un momento Espera A ver Esquivar espacio Vale Coño, ahora Eso quería, poder darle a Coño Oh, que hay que irse, vale Oye, yo no tenía más bombas Pero tío, por favor Que no puedo cambiarlas Joder No puedo, como se cambiaba las otras bombas Es que era así, más F1 o algo así Pero es súper Se me tendrían que poner automáticamente las otras ¿No? Bueno, no sé, yo, da igual Joder ¿Tú crees que perforar, perforar Es una buena consigna? Ojo de mamoría ¡Coño! ¡Uh! Tendríais que haberle quitado la metosierra, tío ¡Oye! Ah, que me ha vuelto a hacer lo de correr No le puedes perder de vista Jolín, es bastante horrible este monstruo, eh Pero que está ahí no hay zombies, tío Esto Es que el problema es que Bomba solo Bomba solo me queda esta y la otra Pero la otra no es usarla O sea, no tienes ningún momento de descanso Contra este tío Jolín, chaval De verdad Que me tengo que ir, ¿o qué? Joder ¡Oye! Oh, vaya Bien por mí Por pensar que habría algo Vaya No sabía como esperaba ¿Puedo por favor Cambiarme de...? Ah, vale Joder No estoy especialmente ahí Así que Esto es un puto problema Pero que va a saltar Joder Te apañas, ¿eh? Tanta munición gastada para nada No sube, al menos El motosierras Se ha muerto nuestro amigo Se ha muerto nuestro amigo Imagino que como con todo Puedes matar a A nuestro amigo el motosierras Pero Eso te iba a decir ¿Has dejado morir? Vamos a ver No es quizá la mejor solución Ah, podemos Ah, ¿cuánto pesa esa roca? Aquí no hay luz De pronto no está de interna Es una puta mierda, ¿no? Oye, ¿dónde está el otro? Ah, no ha pasado No ha llegado a pasar No me he enterado Ah, está aquí Da un momento ¿Qué era el monstruo de ahí atrás? Era Pedro La autoridad nos ha inyectado Una especie de virus Cuando Pedro no pudo Controlar su miedo El virus se activó He oído algo acerca de eso Un virus que responde al miedo Dios Se supone que estamos Para proteger a la gente de virus No para infectarnos La ironía Es lo peor Moira, no creo que conozcas Formalmente a mí Eso no es problema Joder No hay necesidad De esta etapa rebelde ¿Esto o qué? ¿Qué es esto? Ah Bueno, menos tengo algo de munición Hostia, la megatorre Hombre, no Te lo juro Los labios de Claire Están fatal hechos Los labios de Claire Están hechos De penísima No hemos venido ahí, ¿no? Sí Uh Movivieto Ah Son perros o cerdos Son cerdetes O perros con la boca ¿Qué son? Son perros con una No, son cerdos Están muy gordos Son cerdos Con máscara de gas Pegada Qué guarrada, ¿no? Oye La vida de Moira Es una cosa De la que me tendría que preocupar Porque me están dando de hostias A todas horas Pero no la veo bajar Vaya Como la meten con calzador, ¿eh? Dale, Claire Ah, hemos abierto ¿Me has quitado munición de verdad? Qué perra eres ¿Qué perra eres? ¿Qué? Estabais ni cerca de Armi Yo qué sé Oye, ¿han vuelto? ¿Eso se había matado? Muy feo esto Ha desaparecido Por la conveniencia del guión No podemos saltar, ¿no? Para ir por donde estaban los zombies La magia de la conveniencia del guión Le ha hecho desaparecer Uh Alcohol Alcohol Hostia Este es súper guapo Que mientras yo hago esto Tú te preocupas de los zombies ¿Es ruso? No quiero ser racista No sé si es ruso O cualquier otro Idioma eslavo Joder 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 La bocota Pero si te reventa la boca Hombre Oye Se ha recuperado Se ha recuperado Se ha recuperado Ah, era por la caja Ya Ya, va, va, va Ya, la podemos coger todos Me cago en la leche Me cago en la leche Jojo ¿Es para esto? Pero es otra escopeta Ya está, ¿no? Pero mejor, imagino ¿Podemos dejar un arma para Barry? Está muy bien, ¿no? O sea, a lo mejor Barry Cuando vuelva por aquí Le podemos dejar un arma No parece No la puedo quitar de aquí Para no tener que llevarla Me parece que no O sea, es que no quiero Te llevar las dos escopetas Pero bueno Cuando tengamos otro arma Me cambio el hueco Y ya está Tampoco hay cajas de armas En este juego De momento Pues imagino que habrá menos armas En realidad Un poco Joder Me gusta Tengo que estar atento A la munición brillante Coño Coño El tiempo Aturdimiento de estos Dura nada No Ya tengo que tragarme Uno de estos otra vez Me voy a quedar sin munición Al final, ¿eh? No voy nada bien Con la cantidad De putos bichos que hay O los matas a todos O no puedes investigar bien Diez de ametralladora ¿Pero qué es esta mierda? Diez balas de basura ¿Puedo? Joder Que no me gasten las balas ¡Ay! No me las ha gastado No gasta balas Cuando disparan ellos Mira, eso está bien En realidad Hombre, desagradecer ¿Puedo hacer bombas o algo así? ¿O esto? Espera Te paso esto Te paso esto Te paso esto ¿Puedo hacer algo? ¡Ey! Vamos a hacer esto Ah, no Tengo cero hierba roja Puedo hacer torniquetes Desinfectante Te va a venir a parar Puedes hacer un posesión De tu compañero Vale Vale Le hago torniquetes Que luego me hacen falta Me imagino Me imagino Tomaz Tomazio ¡Quinchu! ¡Ensu! ¡Ensu! ¡Niagagayangama! ¡Niagabra! Te has coscado, ¿no? Así estornudan los hombres Perdón Ah, la niña ¿Sabéis cuál es? ¡Ah, sí! Primera noticia ¿Es que está del todo o qué? Joder Menudo sitio Joder No sé qué va a hacer Con tres botellas vacías Pero oye Oye Me ha pasado Acabo de perder Una hierba Le acabo de dar a pasar O a lo mejor le he dado a usar Yo soy gilipollas Puede ser que le he dado a usar No se ve Una puta mierda Por aquí Cabe una niña pequeña También tiene delito Que el juego Tenga episodios Y sean Dos veces lo mismo Desde distintos ángulos Joder Aquí va a haber de todo, tío ¡Coño! Joder Joder Esto pesado ya De verdad Este espacio está encerrado Me cago en la leche Lo hemos bloqueado Trabajo en equipo Le hemos hecho un mega combo ¿Cómo va esto? Venga ya Por Dios Algo de munición Por favor Te lo estoy pidiendo Estruche munición De escopeta ¡Qué bien! Ahora puedo llevar más munición De la que no tengo Joder Joder Eso es un gordo cabrón Que hay por ahí Solo se escucha desde aquí O sea, está Está aquí ¿No? ¿Un gordo cabrón? ¡Oh, no! ¡Jujú! ¡Monsta! Creo que juné en su momento Nunca decir mierdas esas Pero Veo que todos somos corrompidos Por Por el streaming ¡Explota! ¡Saco de push! 8 de noviembre de 2009 El último simulacro nos ha acercado incluso más al test final Esta vez le han puesto sensores de pulsera A 11 candidatos para después se meter en diferentes situaciones extremas De estrés emocional durante los periodos de tiempo La prueba ha terminado y ninguno de ellos ha conseguido superar su miedo No me digas más En el último momento Moira tendrá que superar su miedo Papá yo te quiero Y entonces Todo irá bien y tal Cofre de niña Cofre de niña Tiene ametralladora Pero como sois tan rácanos No trae vergüenza alguna Uy, está en la puerta Espera, que mínimo va a haber un salting mangy de esos Oye Pero quédate ahí, ¿no? O sea Se podía correr en este juego con él ¿No? Eres gilipollas Eres gilipollas Yo ¿No? ¿Quería empujar? Ja, ja, ja ¿Por qué vienes? También el concepto Me parece una guarrada esto Estoy influido es que si te alcanzan te cegarán Cuando deses en este estado tu visión se obstruirá Lo que dificulta el combate Usa defectarte para ese inventario Para el guarda de tu compañero Tengo en su inventario Pero vamos a ver Para empezar estoy sangrado Pues estamos locos Ah, vale Pero no dura O sea, no dura mucho Vale No, no, no No bajes aún Eso está cerrado, ¿no? Ah, no Entonces hay que bajar Un momento Fuck Ah Bueno, ya es problema de Moira Ja TP El mejor amigo de los niños Hola Pero vamos a ver Niña Coño Estos al menos tienen un punto débil visible Seguramente por ahí habría algo Vamos a minar un momento Oh, no Ha sido un punto de no retorno Vaya Podemos ponerle algo más a esto Dispersión Esto es para la escopeta Siempre Pero esto no me gusta más Expander el disparo Ya Pero esto Generalmente Bajaba el daño Entonces No sé Siete balas Toma ya Pólvora Os puse a hacer miedo a estas No veo O sea, no veo por qué hacerlas Porque limpia Limpia la visión Pero yo qué sé Mejor que las lleve todas Claire, ¿no? Es la que las usa Adivino que por aquí Oh 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 Niña 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 time Las cosas han cambiado mucho desde que ya vino ¿Quién de las dos sabe ruso? Las cosas han cambiado mucho desde que ya vino Es una lista totalmente diferente Y una nueva máquina en las minas Y trabajo, no solo a mano de obra, sino también a investigadores Hay tantas oportunidades de trabajo, no sé cómo expresarme más sincera actitud A pesar de yo y quienes dudan de ellas Agradecidos, no os gusta, no os obligo a quedaros aquí Bueno Ajá Entonces al ascensor, ¿no? Parece Madre Rusia, yo que sé Soy gilipollas, pero perdidísimo No, me he asustado Lo voy a admitir Admito o me he asustado Pero no, no tengo redención alguna Me cago en la leche Joder Ahí, haciendo el tonto De pronto Lo mejor es que se me estaba cambiando de armas O sea, literalmente tendría que tener un arma en la mano En el momento del Del ataque, pero ¿Cómo se va hasta allá? ¿Te va el parkour o cómo va esto? ¡Eh! Yo no sé si hago ese salto No tan tranquilo, desde luego Pero vamos a ver Tranquila No tengas nada ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Te ha traído ese señor De... De la Unión Soviética ¡Salud! Oh, no Porque las dos vamos a morir Tú más Porque el tuyo es rojo Teddy Uy Han sido originales Ya ves Porque Moira de pronto es Persona Persona grata ¿Sabes? ¡Ay, Dios! Que ha tocado proteger a dos inútiles En vez de a una ¿Tú crees? No puedo cambiar a la niña Vale ¿Cuánto llevo de grabación? Una hora, cinco minutos Cuando nos queda Eres una chica Muy valiente Pronto todo habrá terminado Escucha En esta torre de allí Hay una mujer muy buena Cuando acabemos Por favor No sigamos De... No tenéis ni puta idea ¿Quién es la señora? Simplemente sabéis Que hay una tal Eso, legisladora O... No me acuerdo Que nombre ha dicho Señora mala Coño Hoy es el Sierras ¿Verdad? Que no, que no Que es el Sierras Que coño La niña tiene que estar Harta de tu mierda Moira ¿Qué le estás contando? Señor culo La niña ahí Pero... Chica Está diciendo Por favor Me estás dando Vergüenza ajena Que yo tengo Instagram Es que va a ser el Sierras Ya verás No me digas Vaya Y la niña Baje sola ¿No? ¿O qué? Coño Sois un huevo ¿Me han visto? ¿Se puede ser más injusto Que me vean En mitad De la De la animación Me está viendo ¿No? ¿O no? O está patrullando Me ha visto Que cojones Cojones No me va a ver Claramente Me ha visto Es el Sierras Tú Me voy a cagar En la puta Ah, pues no No es el Sierras Es peor Es su amigo ¡Hola! ¡Hombre, no! Joder, es que Sois un huevo Además ¿Dónde están? Para allá Está guapo Porque no me han visto Tanto como para esta avenida Que está aquí Espera ¿Es infinitos? ¡Son infinitos! ¡Uh! No tenéis Puta vergüenza No tenéis vergüenza ¡Ah! ¡Uh! No ¡Coño! Espera Que está este todavía Pero vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Hay muchas cosas aquí Que están pasando Que no Que no están nada bien Me estoy enfadando Me han comido Hay muchos enemigos Hay muchos enemigos ¿Cómo hacemos esto? Si nada más Empezar Ya me están viendo O sea Me ha parecido Feísimo Lo de que me vean En mitad de la animación Vamos a ver Un momento ¿Podemos craftear algo más? Vale No Esto da igual ¿No? Vale Es que estamos a la mierda O sea Lo más feo Es lo de que me vean En mitad de la animación De caída ¿Ves? Me han visto En mitad de esto Tío O sea Es una Pero Pero tío Es que ya me está viniendo Joder Venga ya Que puta basura Te lo juro Oja A pegarme un tiro Te lo juro Ya estoy sin munición De esto Y tengo que usar una hierba Ah eh Realmente el problema Es que hay como O sea Es que empieza a venir gente Tío Que no tengo munición Casi Ya el tío Imagina que El tío Este imagino Esquivarle No sea tan horrible Pero Cuidado Es el instinto O sea ¿Ves? O sea Le haces así Y ya está Tampoco Oye Voy a hacerle explotar A sus cacharros Pero no parece Pero no parece que pueda Coño ¿Pero cuántos tiras? Vale No hay ni camino Ni nada por aquí Solo es gente Que te viene a hacer La bien posible Nada más ¿Para vosotros? ¿Cuándo ha sido esto Un bullet hell? Me dejé a la niña Que no es muy lista Ahí, ahí, ahí Con todos Con todos Con todos Con todos Ahí, pa' ti Oye 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 Coño Me parece esto Una puta mierda Tío Venga ya Pero Pero Está Puto lleno De bichos Esto Jolín ¿Otra vez nos tenemos Que hacer toda Parafernalia? Veo que sí ¿Esto qué hacía? Evita de sangre Es nada No Esto es injusto El comienzo Es una mierda Tío Que al comienzo Ya te estén Ya te estén Viendo Además Que este Venga así Me parece Una cosa Hacerse mirar Ahora no tengo Olado si me ha visto O no Claro que me ha visto Bueno A ver A lo mejor No me había visto Tío Es absurdo Todo esto Eh Que empiece Tengo que usar Torniquetes Y cosas Torniquetes Coño Coño De la madre Ya estamos Oye A ver Hay que hacerle algo Aparte de Sois unos Abusicas Te lo juro Coño Uy Al menos El golpe Me ha liberado De la explosión Ay Que abusón Joder Joder Mira otro que viene Es que viene en un huevo Tío Joder 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 Ha muerto Ha muerto Ha muerto No me lo creo Pero si no ha durado nada Antes me ha dudado Antes me ha comido munición Como un Como un cargamento De almohadas Espera que me mata Ya por dios Joder Gracias Ay Ay mi dios Ah por la niña Vale Se me había vedado Ay Ah no hay nada aquí Claramente no Podría haber venido Que disparase La escopeta de dos balas Ala Mira apáñate Venga Che Aparta Bitch Ay Please Bitch Please Por favor ¿Puedo terminar ya? Uh Joder Gracias Tienes que llorar Por dos balas Pero bueno Es un survival De estos En el reciente Build 2 remake Tengo entendido Que todavía no me he comprado Y siempre digo que algún día haré No En teoría también hay como Muy poca munición Está bastante ajustada Oh Oh Vídeo 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 De verdad De verdad De verdad Quien construye esa cosa O sea Es más feo Parece un tótem Oh Oh Te van a disparar Oh Te van a disparar Verdad En cuanto te vayas La pulsera va A convertirte Vaya Porque tiene miedo Si realmente si Podríais cortaros Todos en la mano Y ya está Bueno pero eso Daría miedo O sea Imagino que la pulsera En realidad No inyecta el virus La El virus En serio Que la pulsera No quita el virus Gilipollas O sea No lo aplica Imagino Espero que esté muerto Y que no aparezca ahora Con trozos de helicóptero En el cuerpo Ya que voy a dispararle Porque no tengo munición Una pena Lo de vuestro amigo Pero sois más fuertes Que él No vais a rendiros Verdad Ay Claire La niña no está Oh no Oh no Ala Una B Que desastre Pero bueno Vamos a ver Que hay Por aquí Nuevo Esto mola más Ataque físico Cargado Efectividad Esquivar Bueno Esquivo más Puede valer Unidad también Te va a agacharte Es que son Todo chorradas Tan grandes Ya te veo Cuánto Había Me ha ido Poniendo munición Hombre Esto está bien Porque nunca Tengo O sea Siempre estoy Al menos Del 10% De la munición Bueno Lo dejamos aquí Ala Un saludo Hasta la próxima Adiós